Bienvenidos a un nuevo jueves de cremas, yo me retinizo en primavera. Hoy os traigo una rutina con un retinol de zoo y estoy pensando en pacientes de más de 40 a 50 años con un envejecimiento muy intenso de la piel, que notan la piel con muchas arrugas y con mucho daño solar, manchas, queratosis, bueno, un daño importante para la piel. En estos pacientes les recomiendo empezar directamente con Radical Advance, pero puesto que estamos en primavera y no quiero que tengáis una retinización muy muy intensiva, lo vamos a poner solo una noche en semana y el resto de las noches vamos a poner el Grow Factor. Este producto que os enseño es Grow Factor de cabina, el producto de venta se aprieta, que no os quiero liar, pero el que tenía a mano para enseñaros es el producto de cabina. Si vuestra piel es resistente vais a poder ir subiendo cada semana un día más en semana, pero la mayoría de las pieles esa subida la tienen que hacer muy lenta y una propuesta que os hago es subir un día más en semana en cada mes. De todas formas, estando en primavera y verano, una pauta más que suficiente es utilizar Radical Advance solo una noche en semana. Soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender mucho sobre retinol y sobre cómo cuidar tu piel, quédate conmigo.